¿Se acuerdan cuando Nayib Bukele tuvo un medio darrón con este otro sinvergüenza de Mauricio Funes ahí? Donde dijeron que el sinvergüenza de Mauricio Funes tenía un sueldo allí en el gobierno de Nicaragua como de dos mil y algo, no sé. Y que estaba diciendo que era como tres o seis veces más que el salario mínimo de lo que es allí en Nicaragua. Y por ahí se tiró y la bola de mamahuevos y la mebotas que lo siguen haciendo pasado al sinvergüenza de Mauricio Funes. Y al hijo también va. Que por cierto, yo no tengo duda de que hayan robado, pero no han robado tanto así como esa cantidad de millones que dicen que 300, no sé cuántos millones. Puta, si alguien ha robado esa cantidad de dinero, no tendría que estarse dando color ni llamando la atención con un sueldo ridículo como ese de dos mil y algo que dicen que tiene allí el Mauricio Funes en el gobierno de Nicaragua. Que por cierto, un solo asesor de Nayib Bukele ganaba más de lo que gana ese cabrón. Pero vean cómo Nayib Bukele agarra de pendejo al pueblo y los pone a jugar el juego que él quiere. Nayib Bukele se puso a decir eso y ahí el montón de mamahuevos y la mebotas diciendo, Ey, que sí, que no le bastó con robar a los salvadoreños, sino que hoy les está robando a los nicaragüenses y que 3 y 6 salarios mínimos más. Miren mamahuevos y la mebotas de Nayib Bukele. Podrían decirme cuánto es el sueldo que van a ir ganando los ministros, los ministros que ha puesto Nayib Bukele. Los mejores ministerios y cuánto es el sueldo que han tenido. Allí solo el tío de Nayib Bukele, Mario Catante, se va a estar echando 10 mil dólares de sueldo. Podrían decirme cuánto es más del sueldo, cuántas veces es el salario mínimo ahí en El Salvador. Alguien que va a estar ganando 10 mil dólares del dinero de los salvadoreños. Cuántos salarios mínimos representan 10 mil dólares de sueldo mensuales que se va a estar echando el tío de Nayib Bukele ahí. Y los otros, no sé, tápenme los hicos. Ustedes que siguen a Nayib Bukele no tienen argumentos para desmentir nada. Ustedes solo se ponen a ofender, a insultar y a reportar. Para eso es lo que son buenos ustedes, bola de mamahuevos estúpidos. No sean tan sinvergüenzas, hombre. Si van a estar acusando a otro hijo de puta que está malversando, que está robando, o que tiene tantos sueldos mínimos como salario. Puta, véanle, véanle los cheros de Nayib, la familia de Nayib cuánto se va a estar echando. No sean tan mamahuevos, hombre, puta. Y ustedes, pueblos salvadoreños, cuando vean un cabrón así como yo, criticando, puta, tengan la viveza de por lo menos cuestionar si es cierto o no, hombre. No se hagan tan pendejos, hombre. Que estos políticos de mierda que han tenido desde siempre, que no los agarren de sus pendejos. Pueblos salvadoreños, vos nunca has elegido un hijo de puta que valga la pena para que te gobierne. En serio, yo no sé qué estás esperando. Si vos estás eligiendo corruptos y delincuentes en puestos de gobierno, es porque vos así sos. ¿Qué te pasa? Y la gente que es buena, ¿por qué no se ha organizado? ¿Por qué no ha hecho nada? Hombre, pero hay que tener un poco de solvencia moral y no ser tan pendejo. No ser tan pendejo de solo porque Nayib Bukele está diciendo Hay que miren el hijo de puta de Funes, tiene tres o seis salarios mínimos por estar allí haciendo, robándole el dinero de los nicaragüenses. Cuando la familia de él va a estar ganando, ¿cuántos salarios mínimos? Sáquenme la cuenta, ¿cuántos son 10 mil dólares? ¿Cuántos salarios mínimos son 10 mil dólares de sueldo que se va a estar echando mensualmente un familiar de Nayib Bukele? Y esto sin contar los otros ahí. A vive, pueblo salvadoreño, que no se dejen dar paja de estos hijos de puta que ustedes mismos han elegido. Que los agarran a ustedes, a ustedes, pueblo salvadoreño, de sus pendejos. Así. 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 Así.